¿Otra vez no has recibido la skin deseada? ¡Basta ya! ¡Prueba Skin Club! Gracias a nuestro sistema Probably Fair, siempre sabrás lo que hay en la caja. Solo elige y haz clic en una caja y verás el porcentaje de probabilidad para cada skin. Las cajas más honestas, solo en Skin Club. ¿No tenemos al titán colosal? ¿Le esperamos o entramos sin él? Vamos para adelante. Perfecto. Ah, que te lo das FK. Sensacional, Erubi. Tú pones el pechito, Black. Toma, hemos perdido la bomba, Black. Perfecto. Muy buena jugada, chicos. Gracias por el apoyo. Corre, corre, corre. Viene justo que el knife. El Erubi está en el S del tito abriendo cajas. ¿Sabéis qué? Me han bajado 500 viewers desde que ha entrado el Erubi, ¿eh? Normal. ¿Qué volumen es este? ¿Qué haces con el volumen al 1? Así lo juego yo, cabrón. A ver cómo lo vas a jugar así. Yo tengo los cascos a saco. ¡Oh! Me voy. No ha matado a nadie, no le ha dado a nadie. Realmente no le ha dado a nadie. ¿Estamos en segunda ronda o qué? Primera. ¿Te matas? ¡Oh! ¡Se cago en 10! De un PC a otro, espectacular. Solo escucho envidia. Venga, toma, para que no me llores por las cajas. Va, venga. ¡Ulgrade! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué genial! Pero bueno. Bien, me he quedado yo sin nada. Bueno, 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 bueno. ¡Exacional, eh! ¡Tira ahí, tira ahí! Bueno, hasta luego. Está puyendo una banana. Puyendo banana, ya lo tienes ahí al lado. Pim, pam, pim, pam. Te sale 3, 2, 1, muerto. Sí, yo... ¿Por qué no mato? ¡Ah! ¡Noscope, noscope, noscope! ¡Noscope! ¡Nada, nada, nada, y el titán que yo conocía hubiese hecho un noscope el 360, tío. La verdad es que me ha fallado un poco. ¿Por qué me dais la bomba si voy el primero? Dropeala, dropeala ahí en la moto. ¿Quién te dropees me la habéis dao? Es que os increíble. ¿Eso es porque no sabéis que podáis dropearla? ¿No es el coche? No, tío. Enlarga, enlarga. Muerto aquí el que ha matado a Zelen, me he vengao. Bueno, yo voy a intentar hacer mis movidas al Navarro. Uy, ¿y esto qué es? Lo he escuchado. Esto es buenísimo. Bueno, eso es acción. ¿Qué es el rookie ese, bro? Lo más random. ¡Uh, buena! ¡Coño, que soy malo, DanPlayer, la tenéis! ¡Ahí está! ¿Cómo plantas? ¡Mírate a tu blast, dale! ¡Oh! ¡Oh! Por favor, por favor, por favor, por favor, yo ya no juego eso, ya lo sabes. ¡Ja, ja, ja! Hombre, yo sí quiero estar un poquito más de show. Me lo como, eh. Eh, Zelen está FK, eh. Repito, Zelen está FK. ¿Muerto? Muerto de la WP, eh. Otro más, Zelen, corta, corta y medio, corta y medio. Corta y medio, Zelen. No estoy a FK, estoy resfriado. No. ¿Otro más? Eh, salga una a una. Tiene mal allá, Zelen. Y va a mitad, va a mitad. Tienes una teca ahí, Zelen. Tienes una teca ahí. Vale, ten una blast. Zelen, que llevas la bomba. Zelen, que llevas la bomba. Zelen. Zelen. En medio. Zelen. Y se partó la polla. Zelen. Zelen. ¿En medio, Blas? ¿Qué haces? Eh, estaba... A ver, me matabas. Está muerto, está muerto. A ver, me ha dejado, ¿no? Es que si no hago miniatura ya, no hay vídeo ahí. ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! 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 ¡Jajajaja! ¡Hacemos el sandwich! ¿Y el otro dónde está? No lo sé. ¿Tú no en CT? Lo puedes matar. ¿Mata el de CT o el de SAID? Están en ruinas. Están en ruinas. Están en ruinas. Están en ruinas. Están en ruinas, ¿no? Wait. Wait a segundo. ¡Coño! Está en ataout. Entraout. ¡Eso es tuyo, Blas! ¡Eso es tuyo, Blas! ¡Eso! ¡Guatalurker! Sensacional, eh. Sensacional. Agnese de play. ¡Oh! Cómo le gusta. Cómo le gusta hacerse chulito, eh. Es una play que nos hemos hecho, Blas y yo si la pensáis. Sí. ¿Cómo va la miniatura, Zelen? Ya estoy poniendo lo del vídeo y todo. No te digo más. Madre mía. Multitasking. Multitasking. De qué es el vídeo, Zelen. Coméntanos. Es un vídeo increíble sobre cosas impresionantes. Perfecto, Zelen. Muchas gracias. Eso que es cualquier vídeo de YouTube, ¿no? O sea… ¿Por qué no la limpia? Flaséame. Flaséame. Flan… Sensacionalmente. Eh… Por coche. Debe. Por coche. Tiro la flash, tiro la flash. Muchas gracias, buena flash. Yo no he sido. Eh… Ha dicho que le flasheó sensacionalmente, ¿no? Sensacionalmente flash. Ahí está. Nadie, nadie. Nadie te piquea. Apaga solo. Eh… Me han faltado flashes, eh, chicos. Sí. ¡Tacatá! Pero ¿cómo que no se los perejo de puta? Metele el molo, ábreme a ese y ganamos la ronda. Puro medio. Me ha dado, tío. Me ha dado. Menos mal, tú. Eh, tengo una AK para alguno. Voy, voy, voy. Pa' mí, pa' mí. Píllala. Eh, cojo yo me cuatro, si quieres. No, pa' mí, pa' mí esto. Vale. Cementerio, con tiro. Le da una. Cementerio. Ya, pit. Dos largas, dos largas. Ah, no, los dos. El último larga también. Otro, otro. Llega a la izquierda. ¡Buena! Banana muerto. Toma. Este es el último, ¿no? Otro banana. Ostias, el Rocky. Banana viene por la derecha. El tocón les tocó. Va, 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 va. Uy, uy, uy. Un coche. Jesucristo es superstar ese pibe, eh. Ostias, me voy, eh. Sí, sí. Nos ha pegado mochas a los dos. Este tío es hiper mega raro, ya os lo digo yo. Madre mía, chaval. Ese tío es muy raro. O sea, a mí me ha metido… O sea, no sé cómo explicarlo. En plan, que ha salido por medio, ¿vale? Yendo hacia base terror, corriendo con la M41 y se me ha dado dos balas. En plan Valorant, ¿sabes? CT, CT, AWP, CT, AWP. Ya, pero… Buah. Hay un envase terror. Qué listo es. Menos 73. ¿Por qué no habéis entrado? Vete el minuto, Zelen. O sea, solo hay uno. Qué va, cabrón. No escucho, no escucho. Literalmente solo está matando el azul, eh. Sí, sí, sí. O sea, lleva kill de tres, tíos. Insane half, dice. Zelen, tienes que quitarte la supresión de ruido en el Discord. Voy a comerles ya por Sekund, ¿vale? Buena. Oh my god. ¿Tengo que hacer por ahí, Black? Espera, voy por… Bro, bro, bro. No, no, no. Es una locura, eh. Me come, me come, me come. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo, estoy muy asustado. El triple es metido, está… ¿Dónde tenéis? Entran dos. Uno en barbacoa. 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 ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Ruinas, ruinas, ruinas, ruinas! Para mí. ¿Vente? Bueno, tú haces eso. Y el Zelen. Madre mía. No, tío. Me he querido ir a la izquierda, tío. ¡Que te quedas sin balas! ¡Calla! Cinco balas, Zelen. Tres kills. Está a la izquierda la bomba. Ha! Ha ido para nada, ¿no? Bueno. Lo llega a matar. Lo llega a matar. Y se me cae el coño. Uno casa entrando. Me estaba mirando arriba, hijo de puta. Entra uno casa. Tú, lleva mierda cien por cien. Sí, sí, lleva mierda. El propio aquí ese, yo diría. Han tirado un mono en la puta vida. Bro, la ronda 10-9. Vas a alucinar. Nada, está a medio. Uno está arriba, en balcón. Entra larga. No hay. Ay, no hay nadie en apoyo. Claro, sí. Lo hemos cleado. Ya, pero me refiero. Yo pensaba que me iba a llegar la de apoyo antes. Buena. Entra. Joder, ese arma. Buenísimo. Tienes nadie. ¡Oh! Pensaba que estaba a la izquierda la cucaracha de mierda. ¿No has visto el pick que te ha hecho? Perfecto. Bro, pero que antes me ha dado en banana. No en el wallbang normal. Me ha disparado a la derecha. Chicos, yo haría una eco. Y ya lo conseguimos. Tiene menos utilidad en nada. Tiene menos utilidad en nada. Si es que está ahí, ya. Él. Vale. Me ha dado sin querer, eh. Me ha dado sin querer esa, eh. ¿Has visto dónde estaba mirando? Silencio, silencio, silencio. Silencio, silencio. ¡Hola! Esa es la típica de mirarlo primero, bro. Pero que ha salido disparando. Voy a ups, vale. Ha salido disparando tan convencido que ha dejado de mirar. Corta uno. Mira a ups. Vamos a ganarle al hijo de puta, va. ¿Lo digas? Ya. Vale. Que va. ¿Moleo tocones? Vale. Buen class. Vete ahí, vete ahí Navarro. O sea, ya está. Otro muerto. Perfecto. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ah, yo tengo otro más, eh. Sí, en medio. Es que necesitas ayuda, loco. Claro. No he visto a nadie, eh. A ver, bro. Un moleado ahí. Corta. Bueno. Los dos. El otro corta. AWP larga, AWP larga, AWP larga, AWP larga. No, lo tengo. Cuidado, Sekund, eh. Me metió malo Sekund. Vale. Tiro humo y para atrás, loco. Cuidado, ups, Thelen. O sea, mira ups como… Es ups, eh. Nadie aquí. Es full eco, eh. Te dejo saltando, saltando. Me quedo saltando. Para atrás, Black. Te van a comer. Buena, Thelen. Buena, Thelen. Hostia. Joder, puta. Buena. La que me ha pegado, chaval. Me ha pegado a ti y me ha dado a mí, eh. Buena, Black. Para atrás, para atrás. Mira dónde estoy ya. Dale. No. WTF el Rocky, tú. Otro. Vete, vete. Muerto uno. Otro también, otro también. Rotar todos. Otra vez, Thelen. Voy para allá. ¿No ha entrado? No ha entrado. Está en piscina. Meto flash. Va a flashear a todos. Buena. Buena. Me sirve si lo mata. Buena. Buena, Tito. Tengo aquí a los dos, eh. Los mato. Buena. Buena. ¿Veis? Let's go, let's go. A menos nos llevamos el empate con el hacker. Por lo menos nos llevamos el empate. Vamos a ganar ahí, sí. Por favor. No, pero comáis un hacker, claro. No sé qué gitar. Dropeame, Black. Por favor. A ver si ahora empiezo a hacer en el suelo… Piruletas. Toma, bro. Excelente. Esto corta. Corta. No veo, eh. Hay un humo. Bueno. Nadie arriba, no. Coyo safe. Me ha dado. Tío, estoy mirando apps, eh. Un ads. Un ads. Entra, entra al arca uno. Coge mi AK. Estoy bien. Vale, yo estoy en ratas. Te puedes tener en B. Vale, en secund. Secund, secund. Vienen aquí, entonces. Secund para base terror. Ahí va. Sí. Entonces estos van B. Tienes A1 en CT que puede estar en larga, cuidad. Es que por eso. Va a estar en B el pavo ese, eh. Vale. Cuidado, rampa. Cuidado, cuidado. Lo tienes ahí, que me escondo. Es scout. No te pueden esperar a la tienda vida. Vale, bomba. Guay, le piquea mirando hacia él. Estaba mirando, eh. Sí, sí. Ese es otro malo, ese. Pero ¿qué? Escucha. Ya sé. Sí. Ha rushao. ¡A 10! ¡Buena! ¡Ayudarla, hijo de puta! Hostia puta, eh. Hostia puta, eh. ¿Cómo se le ocurre mirar ahí a Lenubi, eh? Mira cómo se va. Mira cómo se va. 67 trompos, pa' que digas. You are bad. ¡Vamos! I'll do it again. Add it up. Add it up. Bankroll. Bankroll. Euro. Peso. Add it up. Understorm me. Everything is on me. Oh, you matter what.